Tres policías estatales resultaron heridos por un grupo de saqueadores de trenes, el pasado sábado, en la localidad de San José Carpintero, Tepeaca, en el estado mexicano de Puebla, según reporta Excelsior. Los delincuentes habían puesto barricadas en la vía férrea y al deterse el tren abrieron las tolvas de cuatro vagones contenedores de maíz. Los pobladores aprovecharon el siniestro para llevarse la mercadería, de acuerdo a lo narrado por testigos, los uniformados, que intentaron impedir el robo de maíz que había quedado tirado a lo largo de las vías, fueron agredidos por varios sujetos, tras lo cual debieron ser llevados a un centro médico. Dos supuestos saqueadores fueron detenidos pero, tras el rumor de que ambos habían resultado heridos y estaban en el Hospital General de Tepeaca, habitantes de la localidad entraron armados al hospital con la intención de liberarlos. Al no encontrarlos, se dirigieron al Centro de Operaciones y Emergencias de Tepeaca y se enfrentaron con policías estatales y municipales, exigiendo la liberación de los detenidos. Allí otros dos oficiales resultaron heridos. Efraín Barrales, delegado de la Gobernación, se hizo presente en la escena, junto con un grupo de policías estatales, con el fin de explicarles a los agitadores que los dos detenidos estaban en manos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Finalmente, los manifestantes se retiraron. Ocho supuestos saqueadores fueron entregados por pobladores de San Pablo a Actipan. Los presuntos delincuentes fueron interceptados cuando huían del primer enfrentamiento con las autoridades estatales, en cuatro camionetas cargadas.